que hay de nuevo hermanos bienvenidos nivel 66.000 esta ocasión hermanos trate de llegar con 66 vidas ya saben que ha sido fail en los demás niveles en los demás vídeos perdón ha sido un fail tratar de emparejar las vidas con los niveles que hay muy adultos de concéntrate chinga ya empezamos mal como les estaba diciendo ha sido fail emparejar las vidas de los niveles con y las vidas con los niveles y en esta ocasión es menos todavía probable porque tenemos empezamos con 31 34 vidas no tengo que concentrarme porque el nivel de esta concentración me debo callarme un poco a ver aquí está medio pero está medio raro el nivel si no te concentras ni en sí pueden morir y espero que el tiempo no esté justo a ver dónde 10 segundos 10 segundos 10 segundos no sabes qué es esto bailes para pura chingada eso que otra vez llegamos con 10 segundos es que el nivel tiene un montón de decoración hoy cablón y vidas diomen así han estado todos los niveles hermanos por eso es que tenemos tan poquitas vidas y tan quitan vida pero no regalan nada de vidas entonces está cerdo nueve niveles nueve niveles que me empiezan a preocupar un poco por las vidas en las que tenemos y que están saliendo niveles muy feos no sé si sea el algoritmo o la hora o ambas o que yo estoy muy manco o sea pinches comentarios al azar o sea no cambies el tema vamos a ver hay que tener cuidado menos hay que tener cuidado de entenderle a los niveles mira ahí abajo podemos hacer vidas no no se puede por el viento la vida tortugas podemos buscar una esquinita ahorita donde hacer vidas el detalle aquí es que el pinche nivel parece un laberinto loco parece un laberinto en el nivel ah 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 a y acá estará la meta a ver la pela traigo para acá y acá estará la meta apenas no te pases de polla de probables tu avismín opción es un chico un pinche nivel está más largo que mi pija y eso que mi pija está bien pinche larga no mames ese cabrón si se pasa de lanza a ver a ver estamos ya nos decimos no salió salió por aquí si es por aquí no sé si es por aquí men a ver matemáticas está aquí está ok perfecto y así llegamos con 90 monedas es que inventan estaba súper largo el nivel fue a la primera loco pero duró cinco minutos a ese nivel largo y estaba medio inentendible gastrol no en ese momento se sintió el verdadero terror no 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 control 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 nos va a quitar más subidas a ver nueve segundos dice que dura el troll el troll dice que dura nueve segundos no sé por qué fijas me aventé a lo loco sin gasa ok ahí está el tubo y podemos elegir entre esas dos puertas entre ahí en ese simbamento para allá que puertas serán a ver chat de una vez vayan me diciendo que tuvo que puerta izquierda o puerta derecha que puerta dice en puerta izquierda por la derecha de una de una de una puerta izquierda a puerta derecha puerta izquierda a puerta derecha izquierda derecha derecha arriba una toma derecha derecha pues la mayoría dice que a la derecha váyanse a la pinta no no ya no les voy a preguntar si izquierda o derecha derecha a la anterior fue izquierda no bueno fue un troll leve no me quitó tantas vidas pensé que iba a ser de esos troles que me iba a destrozar y te dije izquierda pues si tú me dijiste izquierda loco pero pues otros me dijeron derecha es democracia papu despierta 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 si podemos construir el méxico que nos merecemos gana el que vote más no va a ver si ahora uno de precisión ya me salió un troll uno de esos niveles típicos súper largos uno de precisión falta que me salga un y ya me salió un speedrun no va a veces hemos hecho todas las categorías en este en en este vídeo todas las categorías nada más falta que me salga un kaizo men me salga un kaizo y completo todo bueno era un precisión leve no quedó coqueto y aparte dio tres vidas el nivel un tas también falta no ese no lo invoques perro te voy a banear falta una mamada con glitch una con glitch una con glitch un tas y un kaizo no y vamos a tener todas las categorías imposible de mario esto es buena que hizo esto es una caizó a ver nada nada espero que no pues estoy aquí grite y grite para que me ignores es democracia papu chingao se me antoja aventarme a donde caen esos hongos chingao me lo hubiera hecho me lo hubiera hecho men que pollas pasa con los niveles hoy papu que pollas pasa con los niveles hoy men horribles horribles y si acá atrás hay algo oye 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 que bueno que cheque de pura casualidad men que traen los niveles hoy son una mierda los niveles de hoy son una mierda men son una mierda 5 mas 5 mas pero si siguen así de mierda otro troll loco que pasa que pasa hoy con los trolls loco que pasa hoy con los trolls papu a ver a ver a ver a ver pero espérate no puedo recibir daño chingao sato mame empezamos con las mierdas que ya tenemos que empezar oh pero aquí podemos sacar vidas bueno hay que aprovechar que la garra hay que aprovechar que la garra me la agarras no la garra te guarda como que los saltos o sea aunque tú aquí estamos ahí está vamos a averiguar un poquito más del troll para perder las menos vidas posibles mira aquí posiblemente troleo que te dije loco vamos a averiguar lo más posible del troll para que no nos quite tantas vidas esa donación me distrajo también quiero vivir ese hermoso sueño Don Pool vámonos como marranas en tobogán men a ver ya sabemos los trolleos ya no podemos caer ya what the fuck men eso no pasó ahorita eso no pasó ahorita a ver este hay que decernos de esta de esta pinche perro bueno ya conocemos ese troleo también odio el troll odio el troll odio lo troll rondaba lo troll dijera el tanese en qué momento en qué momento le fue a tocar ese diálogo en la canción rondaba lo troll rondaba lo troll en qué momento en qué momento a ver vámonos vámonos como cerdas es que es por abajo por abajo no te subloquea oye no sí sí te subloquea a chinga a chinga rondaba lo troll no así es yendo pequeño a fuerzas si es yendo pequeño de a fuerzas y aquí está la meta y aquí está la meta simón sí porque esa parte de los tuoms es imposible si no vas pequeño a ver vamos a de hecho intentarla vamos a intentarla a chinga no está pequeño está difícil loco loco es que no a ver espérate espérate primero a ver a ver si vamos pequeños vamos a practicar esta parte es que esta parte qué miedo y si lo hago por abajo a ver pues sí qué baboso no sé por qué no se me ocurrió eso desde un principio me lo gano yo también no sé por qué no se me ocurrió eso quedamos en 30 vidas justas men no estaría mal la idea de 33 vidas nivel 66 no es lo mismo que a emparejarlas pero pues no estaría mal ni 4 niveles men 4 niveles nos la pone difícil mené nos la pone difícil nivel 100 digo speedrun de 100 segundos chinga un bloque un bloque de esos ocultos de esos transparentes por eso joder esto ya no es divertido es triste hoy perder vidas está al 2x1 men hoy perder vidas está al 2x1 a ver chacamoncito ve a despertar a tu jefe dile que faltan 4 niveles ve a decirle al chacamon que deje de andar pisteando para que se venga a ver el nivel 66 mil buen nivel este si dio vidas men ande 3 niveles men ya estás dejando tu like en el video men 3 niveles 66 o tu dislike porque es el nivel 66 bueno no 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 tu like hoy cabrón y ese vato glitchado estos glitches que que onda que onda a ver a ver que paso después del nivel anterior todo raro men después del nivel anterior que estaba todo rarísimo loco después del nivel anterior que estaba todo rarísimo no sé no tengo idea de por qué esa nos tocó ese nivel porque estaba en el desafío experto no sé chingado marco rojas canjeo de que te sirve estar vivo pensé que esa lava ya no bajaba a ver aquí lo que tenemos que hacer es entrar al tubo del medio iba a decir entrar a uno de estos tubos pero es al tubo del medio a ver y esto me llevará no 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 espérate espérate que esto la lava me come estaba bien mierda este nivel men también estaba medio mierda creo que no tengo que matar a los bosses nada más es ignorarlos como mi ex no sé si reírme o llorar pero que putas hagamos las dos cosas esto fue plan con maña eso fue plan con maña no babes chingado chingado vámonos así pequeños quiere irme con una flor pero así pequeño si no épale mi piernita men casi me mata eso a ver ok para acá para acá para acá no sé pinche nivel feo men no sé qué pollas no 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 te pases es de bestia eso tuvo que doler vamos con un hongo extra ok 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 chingas no 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 va a caer en mi pinche cabezota cablón cablón para empezar creo que si lo tengo que matar creo que me tengo que ir simplemente el timón creo que tengo que pasar de él lo tengo que si te vi si te vi y te vi mierda hoy men es el pinche día con los peores niveles yo creo hoy fue una masacre entera hermanos hoy fue una pinche masacre mira a ver este este lo mata así 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 a chinga no no se muere oye oye pero espérate aquí está la meta aquí está la meta aquí está la meta papu pinche nivel vete a la mierda ok hermanos último nivel desgraciadamente ahora sí quedamos súper lejos men de las 66 vidas es el vídeo que más lejos hemos quedado pero les tengo una sorpresa hermanos les tengo una sorpresa se los digo al finalizar este nivel men a ver vamos a ver primero hay que concentrarnos en este nivel venga venga o me tenía que abrir los hijos a ver aquí que ok me metí no me metí me metí me metí Se llegó hermanos Al nivel 66 mil Pero Si siguen esta serie de videos Sabrán que subimos cada mil Desde el 55 mil 56 mil, 57 mil, 58 mil 59 mil, 60 mil Y así hasta llegar al 66 mil El siguiente video Es un especial 66 mil 666 Para que revienten este video Con puro pulgar arriba hermanos Ya se la saben